La cuadra maldita En una calle del centro de Barretal Tabaulipas Nueve personas murieron Con ensayar más distintas Pero todo ha sucedido En una cuadra maldita Primero fue Pancho y Pedro Después voló con Armar Y el año 79 Si oyó la risa del diablo El día que haces sus garcias Lo mató su hermano Pablo Palomas que van volando Y llévense este maledicio Pa' que esa cuadra maldita Pueda ser lugar tranquilo Y que la gente del pueblo Sigan cantando el corrido Jesús Sánchez y Prudensio Llegaron hasta el fin Después Horacio se pega Y un policía judicial Tres cincuenta y siete marcos La porta a un hombre cada En esa cuadra maldita La ley es cosa perdida Porque saben que los hombres Ten con desprecio la vida Al que se muere lo entierra Y al que se aleja lo olvida Palomas que van volando Y llévense este maledicio Pa' que esa cuadra maldita Vuelva a ser lugar tranquilo Y que la gente del pueblo Sigan cantando el corrido Muchísimas gracias Nuestra casa televisa Gracias Vamos a bailar en mi ranza Rima de Cumbia Grabaciones de hermanos Quintana Para ustedes Saca la negra Uy Uy Vamos a bailar en casa Mi gente Cincuenta y cinco Años Gracias a ustedes Uy Saca la negra Saca la negra Me gusta mucho bailar En sus caderas Mueve pa' ya y pa' ya Es mi nera Una mujer sirva Y bailando Todos le quieren mirar Esa nera Ya no la puedo parar Solo quiere Que la deje ir a bailar Mi negrita Mueve un poquito más Con tu ritmo No pones a suspirar Saca la negra Saca la negra Mueve un poquito más Cuartes Saca la negra Saca la negra Saca la negra Saca la negra A ver como se mueve Saca la negra Que te quiere ir a gozar A mi nena Me gusta mucho bailar En sus caderas La puerta Paga y pa' ya Mi negrita Una mujer sirva Y bailando Todos le quieren mirar Esa nera Ya no la puedo parar Solo quiere Que la deje ir a bailar Y la grita Mueve un poquito más Con tu ritmo Me pones a suspirar Muévase, muévase Vueltecita, vueltecita Te bailamos en casa Arriba de tu car Saca la negra Mueve un poquito más Saca la negra Saca la negra Saca la negra A ver como se mueve Saca la negra Que te quiere ir a gozar Rico, rico, rico Saca la negra Saca la negra Saca la negra Saca la negra Perreo, 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 perreo Uy, Colombia ¿Qué te payaso? ¿Qué te payaso? ¿Qué te payaso? Uy, uy, uy ¿Qué te payaso? ¿Qué te payaso? ¿Qué te payaso? ¡Gracias! Gracias a todos ¡Gracias! 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 Gracias, el aplauso, Molle. Gracias, Peluchín.